En más casos de corrupción, este lunes elementos de la FGR detuvieron a Gerardo N., el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal por 151 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, Gerardo N., quien actualmente era el director del patronato de la universidad, presuntamente participó en el esquema de desvío de fondos federales a través de la asignación de contratos fraudulentos. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que ha congelado 224 cuentas bancarias de la universidad luego de que se detectaran movimientos financieros desde el Banco Credit Suisse en Suiza. Pero esto no termina ahí. Lo interesante del caso es que Gerardo N., quien ya fue ingresado al penal del altiplano, mantenía fuertes vínculos con el senador, quien cree Miguel Ángel Osorio Chong, ya que ambos eran integrantes del denominado Grupo Universidad. El chino Chong. El exdirector general de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Vili N., consiguió un amparo en contra de una orden de aprehensión en su contra por el delito de administración fraudulenta por 2.257 millones de pesos a través de la simulación de pago de facturas por servicios que nunca recibió la cooperativa. Sin embargo, su defensa continúa tramitando nuevos amparos, ya que aunque se concedió esta suspensión provisional, Guillermo N., todavía está en calidad de prófugo de la justicia. Es buscado por la Interpol por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.